El Marketing Viral se refiere a la estrategia de utilizar las redes sociales, los blogs y los foros para aumentar el conocimiento de una marca. No es una idea nueva, sino una estrategia que adquiere un nuevo sentido a través del soporte del Internet. Su estrategia es promover que los usuarios difundan el mensaje entre sus contactos y así obtener una mayor exposición e influencia. El reto del Marketing Viral es sobresalir sobre los demás mensajes publicitarios a los que se está sometiendo el consumidor a diario. Entre las estrategias a tomar en cuenta al momento de hacer la planificación de un plan de marketing se encuentra. Define el grupo objetivo, realiza estrategias en relación a los intereses de los usuarios, ofrece un tipo de contenido que ellos estén buscando. Crea mensajes para compartir fácilmente, que deben ser concisos y directos para facilitar su acceso. Genera recompensas para el usuario. Para ello, puedes motivar al usuario a participar en concursos o bien, su recompensa será el sentirse bien al hablar de la idea que promueves. Apóyate en los recursos de los demás, asóciate con medios o blogs para promover tu contenido. Utiliza la palabra gratuito. Gratuito. Este video es gratuito. No hay fórmula exacta para crear una estrategia de marketing viral, pero existen algunas recomendaciones para tomar en cuenta al momento de llevarlo a cabo. No ser neutral. El contenido que se genera debe crear emociones, ya sean positivas o negativas, con el objetivo de enganchar a las personas con el mensaje. Contar historias que impacten. Genera conciencia sobre un tema, esto hará que las personas deseen compartir el mensaje. Nuestro contenido debe diferenciarse de los demás de manera agradable y novedosa. Videos virales hay un montón por la web. ¿Qué tal si nos compartes en los comentarios cuáles han sido tus favoritos? Y no te olvides, ¿quieres seguir aprendiendo de marketing y temas actuales? Visita nuestros videos.